Un amigo habló por teléfono a una agencia de modelos muy famosa que hubo aquí, o creo que sí está, bueno, la verdad no sé, y me consiguió una entrevista. Entonces, el año pasado decidí, con todas las experiencias, con toda la problemática y con todas las cosas buenas que pasan en un taller, decidí crear más valor al nombre que a la salud financiera, porque al final de cuentas, si haces bien las cosas, puedes crear un nombre respetable. Se nos enfocó muchísimo el tema de la costura, no tanto del glamour, de la fama, del éxito, sino que fueras un excelente costurero, cosa que quisiera especificar, porque muchas veces la gente piensa que el que te digan costurero es una ofensa, y no es así. Lo ven como admirante, ¿no? Así es, y el tema, y tendría que ser al revés, ¿no? El diseñador nada más imagina una idea clara, específica, de fantasía en su cabeza. Puede que no sea bonita, pero el que lo lleva a cabo es la persona que cose. Sí, el siguiente mes, la siguiente, yo creo que ahora se fue un sábado, no salí, ya aguantas ahí y todo, y el martes yo creo que llega el primer cliente, el primer cliente, si lo recuerdo, es una señora que se acercó, quería que le hiciera el traje a su niño de primera comunión. Ah, qué chido. Entonces llega, y ya yo le dije, sí, sí, se lo hago, yo sé hacer ropa de mujer, y sabes, sé hacer ropa de hombre, pero no soy ni la mitad de lo que soy en ropa de hombre con lo de mujer, y menos para un niño. Eh, bienvenidos a un capítulo más de Vallarta Casters, yo soy Julio Villalobazo. Soy Julio Gómez. Yo soy Gerardo Copado, diseñador de modas en Puerto Vallarta. Sí, perfecto. Muy bien, Gerardo. Bien, bien, ¿y ustedes? Todo bien, todo tranquilito. Ok, agradecidos por la invitación, ya tuvimos un previo de lo que pensábamos. Sí, 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 qué buen previo. Y pues hemos coincidido que conoces a muchas personas, por ejemplo, Betsy, la maquillista, bienvenidos a Aida, y con otras personas que tenemos en la lista. Básicamente, yo creo que conozco, hacen unas cuatro o cinco que han venido, pero Betsy, tengo contacto con ella porque, pues, es parte de este negocio de la maquillista aquí en Puerto Vallarta. Y a Aida hicimos fotos con ella, hicimos fotografías. A ver, pues, Gerardo, cuéntanos de tus inicios, a ver. De mis inicios, miren, yo nací en Tepic, Nayarit, soy nayarita, soy de Jomulco, Nayarit, y Jomulco, Nayarit es municipio de Jala. Hay un tema ahí con mis paisanos que dicen, ¿por qué no dices que eres de Jomulco? Porque Jomulco es una delegación, y Jala es el municipio, y Jala es pueblo mágico, entonces, la mayoría conoce Jala. Ya desprendiéndose que conoces Jala, ya te puedo especificar, pero en Jomulco, siempre, ¿por qué no dice que es de Jomulco? O sea, vergüenza que es de Jomulco, porque es una delegación, básicamente, Vallarta-Pitillán, básicamente. Sí, entonces, este, yo no conozco a nadie, bueno, que diga, soy de Pitillán, o sea, vivo en Vallarta, y le voy a después especificar, vivo por Pitillán. Bueno, y ha sido un tema, porque también, digamos que, mayormente, el tema del reconocimiento ha sido más acá. Entonces, también es el tema de que, ay, ¿por qué dices que eres de Vallarta? No, no, digo que soy de Vallarta, pero vivo en Vallarta, y mi negocio está en Vallarta. Entonces, de ahí es algo que quisiera aclarar para publicárselos así en ese podcast, porque, como les comentaba en un pasado, en Jala, pues hay muchos diseñadores, y la mayoría ha alcanzado, pues un éxito muy reconocible, entonces quisiera especificar eso. Nací en Tepic, fui criado en Jomulco, Nayarit, y mis estudios los ejercí en Tepic, Nayarit. Les especificaba hace rato que Tepic es una ciudad muy bien remunerada en la cuestión de la costura. Entonces, mis estudios de diseño de indumentaria, básicamente, fueron ahí, donde se nos enfocó muchísimo el tema de la costura. No tanto del glamour, de la fama, del éxito, sino que fueras un excelente costurero. Cosa que quisiera especificar, porque muchas veces la gente piensa que el que te digan costurero es una ofensa, y no es así. Lo ven como admirante, ¿no? Así es, y el tema, y tendría que ser al revés, ¿no? El diseñador nada más imagina una idea clara, específica, de fantasía en su cabeza. Puede que no sea bonita, pero el que lo lleva a cabo es la persona que cose. Sí, pues lo permite. Ajá, sí, ¿eh? Entonces, es algo que quisiera también aclarar. Aclarar, claro, ahorita muchos jóvenes, ah, la costurera, ¿no? La costurera, se dice. O sea, no se dice, o sea, no se tiene que denigrar el trabajo de la costura. Pasando a lo siguiente, en Tepic es una ciudad que se valora muy bien qué cosas bien. Entonces, mi escuela, es una escuela que se llamaba Nayarte, de la licenciada Pilar Ibarra, la cual todavía tengo comunicación con ella, ella cerró su escuela, ella tiene otros proyectos que van de la mano también con el diseño, pero la escuela cerró. De esa escuela, hay muchísimos talentos que yo pudiese nombrar. Actualmente no sé dónde se encuentran, pero les envío un saludo, pero a lo que voy es de que mi formación fue muy, muy específica en la cuestión de tienes que coser bien, tienes que coser bien, tienes que coser bien, y actualmente ya no. Puedes ser diseñador sin llevar a cabo la profesión de la costura. Ok. Entonces, yo actualmente coso, patrono y diseño. Entonces, es algo que agradezco muchísimo a la formación que tuve, fue en Tepic Nayarit. De ahí tú puedes tomar cualquier tipo de postgrado, especialización, pero en específico la formación es muy, muy, la formación primaria es muy, muy buena. ¿Cómo nació de mí? Desde que tengo uso de razón. Desde que tengo uso de razón, agarro el cuaderno y empiezo a dibujar. Moda, 1992. Moda, 1993. Moda, 1994. ¿Y de dónde viene esa inspiración? En mi casa somos cinco hermanos, incluyéndome, ¿no? Tres son mujeres de diferentes edades. Entonces, para mí era muy curioso, se puede decir, el hecho de que tengo mi hermana mayor, estudiaba en Guadalajara, y se vestía completamente diferente a mi hermana que vivía con nosotros, ¿no? Siendo más o menos como con cuatro o cinco años de diferencia. Entonces, mi duda era esa. En aquel entonces, a mí me intrigaba porque el vestido negro era simétrico, o porque nada más tenía una manga. Entonces, todo eso lo plasmaba. Camina el tiempo y en la primaria yo continúo con lo mismo. Pero una de las grandes influencias que yo recuerdo siempre fue la música, también. En aquel entonces surgió la bomba de Spice Girls. Sí. Que para mí, para mí en específico fue un wow, una explosión de colores, una explosión de música, de diferentes sabores, de diferentes cuerpos, de diferentes estructuras. Y yo dije, wow, wow, wow. Yo les llamo, este, que fueron mis primeras drags. O sea, la manera de que ellas se vestían, no había reglas. Entonces, para mí, un grupo de mujeres exitoso y de esa manera de cantar, bueno, de cantar y de vestirse más que nada, fue algo que me llamó muchísimo la atención. No me despegué de la música. Siempre esa fue mi línea, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Hasta que corrió secundaria, preparatoria. Yo continué en lo mismo, ¿no? Dibujando y tenía muy claro que quería tener cuatro profesiones. Que podrían ser bailarín de ballet, fue como mi máximo diseñador de modas, maquillista o dedicarme a algo acerca de viajes, ¿no? Algo de turismo, algo así en específico. ¿Alguna agencia o algo así? Sí. Y en aquel entonces sí era muy, les hablo de finales de los noventas, principios de los dos mil, era muy difícil encontrar escuelas de diseño de modas. Y las que existían eran muy caras. Entonces, muy caras para las personas de una población pequeña, ¿no? Entonces, siempre hubo la duda, ¿qué voy a estudiar? Y obviamente los papás, ¿por qué vas a estudiar para costurero? Eso, ¿dónde vas a trabajar? No había una educación con base a todas las opciones que ahorita tienen las personas que estudian diseño de modas. ¿Cómo a veces uno influye en este caso contigo desde pequeño? Tú ya veías esa noción y cómo los mismos padres a veces te van metiendo como que ese miedo, ¿no? Ese miedo o ese apoyo también pudiera ser. En este caso, nunca me lo dijeron. Yo me enteré después. Siempre respetaron, o sea, mi papá fue una persona que yo admiro mucho, al igual que mi mamá. Y, básicamente, nunca nos limitaron en cuanto a, ¿por qué vas a hacer esto? Obvio, mi papá era abogado y todo el tiempo quiso que hubiese un hijo abogado. Mi mamá es maestra y todo el tiempo quería que todas las mujeres o todos sus hijos fueran maestros. Que siguieran sus pasos. Así es, pero no hubo una limitante. En sí nada más era, piensa bien que quieres estudiar porque nos va a costar trabajo invertir en ti. Y que no te dediques a eso porque aquí, en el pueblo, no hay un mercado que tú veas o que tú digas, wow, ¿no? Sí, como ciertas limitaciones también. El doctor, el maestro, el licenciado, ¿no? Etcétera. Les estoy hablando, pues, como les digo, finales de los noventas, principios de los dos mil, es otra época a esta. Y sí, sí lo había y era un poquito más fuerte que ahorita. Entonces, básicamente, a mí se me dio como el banderazo. Terminando mi cebetis, mi preparatoria, como a los 15 días me dijeron, si vas a estudiar, elige universidad. Yo no tenía ni idea, ni idea, ¿no? O sea, ah, nada más quiero ser diseñador. Y todos mis compañeros sabían que a ese camino iban, ¿no? Pero no sabías dónde. No, 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 y más por las limitantes económicas. En ese entonces, mi papá había sufrido de un paro cardíaco y ya no se encontraba laburando. O sea, la única que nos mantenía era mi mamá y estaba a cargo de todavía tres hijos con un sueldo de maestro. Entonces, creo que fue bastante difícil. Hoy por hoy, yo digo, no sé cómo le hizo. Yo actualmente no sé qué hacer conmigo mismo. Y ella, éramos tres, tres hijos aún estudiando y pues mi papá se encontraba con nosotros. Y más a ella. Exacto. Exacto. Entonces, es algo que yo digo, cada vez me remuerde un poco más la conciencia de cómo he sido con ella, ¿no? Y con esos logros que mi madre tiene. Bueno, se me da el aviso y la única opción un poco más rápida y facilitable en ese entonces era estudiar en Tepic. Obviamente había universidades en Guadalajara, en el TEC en Monterrey, había una carrera. O sea, de México había dos, tres universidades, todas, pues todas particulares, las cuales constaban pues de un sacrificio económico que yo la verdad no estaba tan seguro. Y te lo voy a decir por qué. Porque la educación básica en nuestro país yo creo que está demasiado cuadrada, ¿no? No hay gran opción para las personas creativas o con algún tipo de ejemplo, ¿no? Déficit de atención, etcétera. Creo que actualmente sí tienen el apoyo de educación especial, pero anteriormente si no hacías nada y te la pasabas dibujando, eras el tontito, el flojito, el burrito. Sí. Y es totalmente traumante, ¿no? Para algunos. Bueno, las personas que a veces somos un poquito aguerridas o digamos que... Pues también la rebeldía. La rebelde, vamos a ponerlo así, es porque estamos a la defensiva precisamente por ese tipo de cosas que tú no consideraste malas o considerábamos malas y te las atacaban como un tema de malo. Y no era así, y eras el talentoso, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, este, entonces, este, siempre, yo decía, ¿qué onda? O sea, como había crecido con, con buenos promedios, ¿no? Escuela, secundaria, pero en la prepa ya te da un poco de, ay Dios, qué pedo, o sea, mi promedio puede 7, 5, 7, 9, en cuanto pisé el 8, de una mamá maestra y de hermanos que sacaban 10, pues dices, a ver cómo me va. Y de ahí parte que yo dije, ok, vamos a estudiar a Tepic, si surge o no, pues no gastamos tanto, ¿verdad? Ya la, 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 el cargo de conciencia va a ser menos. Entonces, eh, entonces, eh, me fui a Tepic, creo que fue la mejor decisión que pude tomar, eh, porque justamente pude trabajar y también pude, eh, estar, este, un poco no generando tanta carga económica para mis papás, ¿no? Como a los, como después de eso ya mi papá empezó a generar un poco menos, pero de todos modos seguíamos siendo tres hijos. Entonces, eh, la educación que tuve en Tepic, pues en específico mi maestra era un, una educación muy militarizada, ¿no? Era el tema de que son 10 bocetos los que te encargué y si no vinieron, no sirves para nada. Ahorita yo creo que se llamaría, ¿qué? Violencia psicológica, ¿no? En ese entonces, en ese entonces era, mañana tengo que hacer 20 bocetos, no 10, 20 porque yo puedo, ¿no? Y yo siento que fue una escuela en la que constantemente se nos disciplinó en que no nada más la carrera de diseño, la vida en general es difícil. Partir de cero va a ser difícil. Si quieres ser un diseñador feliz cosiendo en tu pueblo, bastillas, no es malo, ¿no? Y eres feliz, adelante. Pero si tú quieres más, ¿qué crees? Si no hay un, 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 una gama de empresas, ¿no? Queriendo invertir en ti, vas a ser tú solo. Entonces, enséñate a desvelarte, a cumplir, a dar más, ¿no? A que no todo lo que hagas le va a gustar a las personas. Es correcto. A que lo que tú haces es creativo, tiene que venir de ti. Por consiguiente, viene de las emociones. Y por consiguiente, te vas a devastar si no gusta. ¿Y qué crees? Tienes que seguir. Sí, porque si no puede afectar eso. Así es. Sí. Entonces, creo yo, como les comento, Exxon y Julio, que actualmente creo que se hubiera llamado violencia psicológica. Sí. Para mí, era la maestra nos quiere demasiado, nos está exigiendo de más. Y creo que era bastante frustrante para ella, ¿no? El hecho de que estuviera con alumnos de 18 a 22 años que aún no tenían la visión que ella tenía, ¿no? Ella venía de estudiar de Monterrey con un título y era más consciente del mercado en el que nos encontrábamos. Y la ciudad tan pequeña en la que nos encontrábamos y las limitantes que todos los alumnos tenían. Sin embargo, hoy por hoy, creo que ha sido de las mayores inspiraciones de vida, no solamente en mi carrera, sino de vida, que he tenido. Sí, ¿sientes que todo eso que les enseñó o en ese entonces esa maestra te forjó en lo que hoy en día es, vaya? Ella y varias maestras, la mayoría mujeres, creo que siempre vieron en mí algo. Y creo que veían en mí lo que yo no veía, ¿no? Que actualmente hasta hoy batalló con eso. Entonces, en aquel entonces, como les digo, perdón, siempre estamos en auto a la defensiva y como no me digas nada porque, este, wow, me voy a defender. Pero no, porque uno no es consciente, absolutamente. Entonces, siento que las maestras que tuve a finales del Cebetis y mi maestra de uni que fue Pilar, claro que sí influyeron demasiado. Y hasta hoy por hoy es el tipo de mujer que es mi mayor inspiración. A ver, Gerardo, ¿recuerdas el primer vestido que tú hiciste y que lo vendiste? El primer vestido que yo hice y que lo vendí, yo creo que sí. Te voy a decir un secreto. Fueron faldas porque reprobé el primer semestre. A ver, cuéntanos. El primer semestre de la carrera, las faldas, ¿no? En diferentes materias, pues en esa materia de patronaje y costura, fueron faldas. Repetí ese semestre y mi primera falda que vendí fue en 300 pesos. Lo aprendí tan bien porque hice un año de un semestre que ahorita, hoy por hoy, te hago una falda dormido, yo creo. ¿Y qué sentiste al hacer ese intercambio en el familiar? ¿Tenías el dinero? Cuando tenía el dinero, era invertir más. También en la escuela donde, te digo, se nos hizo una educación en la que lo que ganes va para pelas, va para... Sí, para reinvertir, vaya. Sí, creo que, como les comento, es una maestra que tenía una mentalidad que esa mentalidad yo la veo en hoy, actualmente. Que no era muy adulta, mi maestra tenía alrededor de 32, 35 años. ¿Jóven? Sí, joven y muy guapa. Y actualmente, como pienso yo y como veo a la mayoría de personas inteligentes, así, de esa manera piensa ella. Pensaba ella en aquel entorno. Sí, de esa manera la veías, vaya. A ver, Gerardo, pues cuéntanos, cuando terminaste ya la carrera, o sea, ¿qué pensaste, qué decidiste, como que ahora qué sigue? Mira, pues es un golpe de realidad muy fuerte. Al terminar la carrera me encontré con que vivía yo en Sanjumulco, Nayarit, ¿no? Y el hecho de que te encontraras ahí y no encajaras es todavía más difícil, porque tú, lo que les quiero como comentar es de que tú saliendo de la escuela eres como muy metódico, ¿no? Todavía. No eres tan estratega, eres como así me dijeron y así va a ser. Y siempre nos pidieron que defendiéramos nuestro estilo. Y si tu estilo no es usable, no es funcional, pues ¿cómo vas a vender? ¿No? Puedes pasarte toda tu vida encerrado en tu casa, en tu pueblo, diciendo soy el más talentoso del mundo, pero con cero pesos. Entonces el golpe de realidad fue muy fuerte, Julio, Exxon, porque mi mamá me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo nos vas a ayudar? ¿No? Falta una niña. Para venir la vida real. Claro, o sea, porque ya es como que yo ya terminé contigo, por lo menos ayúdame en que tú te dirijas solo. Claro, ya no me pudieras invertir en ti. Afortunadamente todavía me quedaron tres años para vivir ahí en Jomulco porque me consiguieron un trabajo, y digo me consiguieron porque yo no lo conseguí, en los ayuntamientos. Ah, qué padre. Entramos a dirección de turismo y eventos, y el tema de los eventos fue mi área en específico. Fue, creo que la primera vez que me enfrenté a un trabajo de oficina, a reglas y a tener un jefe. Que, pues no nos gusta, yo creo, ¿no? No nos gusta. Que nos manden y todo eso. Claro, siendo sagitario no creo que estés acostumbrado a recibir órdenes. Entonces ya iba a ser un tema, ¿no? El hecho de que te dijeran en específico con cuánto vas a trabajar, qué es lo que vas a realizar y que tiene que salir bien. Estuve tres años ahí, tuve un jefe con una libertad creativa y de función demasiado abierta. Me ayudó muchísimo a entender que hay reglas, que hay funciones que tenemos que cubrir antes que las necesidades de uno. Y ahí es donde estuvimos trabajando en los certámenes de belleza, que son muy comunes en México. Y también estuvimos trabajando en una obra de teatro muy famosa que se llama La Judea, Pasión y Muerte de Cristo. Ahí es a nivel estatal, lo famosa que es. Y estuvimos en toda la dirección de escenografía, de vestuario. Es algo que cada trienio se renueva y en ese caso, pues, yo siento que lo consideraban fuerte por el hecho de que hubiese un diseñador ahí, ¿verdad? Pero siempre se basa en el tema del presupuesto, ¿no? Tú puedes ser una megastar y el tema del presupuesto, pues, es el que siempre incluye. Sí, ahí te tienes que adaptar, ¿no? Así es. Entonces ese fue mi primer trabajo, Julio Exxon. Antes de terminar el trienio yo ya estaba harto. Harto, ¿por qué? Por el estilo de vida que yo tenía allá. No me sentía yo, no me sentía feliz. Creo que era 21 años, 22 años. Yo dije, ya me voy. 23, 24, perdón. Dije, ya me voy, mamá. Hijo, termina y ya te vas. Ya me voy, mamá. No quiero quedarme más tiempo acá. Y me vine. Me vine a Puerto Vallarta. Es una decisión muy, muy difícil. Es como les digo. Había la opción de Guadalajara por una hermana que vivía allá. Y mi hermana de Puerto Vallarta. Entonces dije, yo voy a ir a Puerto Vallarta. Pero más por un tema de fiesta. Cuando yo vine para acá, yo ya había venido anteriormente, ¿no? Cada vacaciones venía a trabajar con una prima que tiene un negocio de uniformes y bordados. Entonces, siempre estuve familiarizado. Básicamente yo me conducía solo acá. Entonces, yo quise vivir aquí por un tema un poquito más personal mío. De aceptación y de inclusión. Totalmente. Puerto Vallarta, ustedes, no necesito especificarlo. Es un puerto muy inclusivo. Entonces, el tema de... Muy liberal también, se podría decir. El tema de respeto, creo que para mí era bastante importante. Y el tema de un trato digno, ¿se puede decir? No. O sea, yo en ese entonces tenía muchas dudas en mi cabeza. No entendía muchas cosas, ¿no? No entendía el hecho de que... Porque si eres gay va a ser una ofensa. Exacto. Que yo veía cosas que te podía... Yo, en específico, yo decía... ¿Cómo se atreve? Yo lo puedo... O sea, yo decía... O sea, ser gay no es un defecto, ¿no? Yo lo veía y decía... Ahorita lo voy a hacer pedazos, ¿no? Pero ya me van a decir a lo mejor a mí que eres un clasista. Ah, ahí sí. Ahí sí. Entonces, yo no entendía, ¿no? O sea, son cosas que yo decía... ¿Por qué tiene que ser como una ofensa, no? No, toda mi vida voy a ser feliz y pues ese güey ya... Va a tener que mantener mucha gente, ¿no? Con sus hijos, ¿no? Son tonterías, pero que yo vaya. Pensaba mucho, yo decía... Yo tengo que buscar establecerme en un lugar donde yo sea feliz. Eso fue lo primordial. Vengo, no tengo éxito con los trabajos que yo quería obtener, que básicamente son lo que ahorita son los visuales, ¿no? De las grandes tiendas de fast fashion, de moda rápida. Los visuales son las personas que están encargadas de poner las tendencias en aparadores y ordenar la tienda de manera visual, justamente. Puedes decir marcas, ¿eh? No pasa nada. Entonces, en ese entonces fui a dos, tres empresas grandes, los grandes palacios que hay aquí en Ciudad de México. Y en México... Y, pues sí, sí, sí había oportunidades de trabajo nada más que el salario, ¿no? El salario, el salario yo dije... Ah, ok, perfecto. ¿Y qué voy a hacer la...? Ok, está bien para una semana, pero la siguiente semana con que voy a comer. Entonces, fueron cosas que dije... Ok, voy a necesitar dos trabajos al llegar acá. Acá vivían dos amigos y siempre me dijeron, ¿qué estás haciendo allá? Vente para acá. Pero ni ellos conocían como una rama en la que yo me pudiese establecer, ni yo. Entonces, cuando regreso, le digo, mamá, ¿sabes qué? Creo que va a estar difícil, pero me voy a ir. Voy a terminar el trienio y me voy. Perfecto, hijo. Tomé la decisión, me vine, yo creo que tenía 24 años en ese entonces y mi sorpresa al llegar, pues fue, como les digo, ¿no? No había un mercado. Entonces, y las opciones que había, pues eran limitantes en sueldos. Un amigo habló por teléfono a una agencia de modelos muy famosa que hubo aquí, o creo que sí está, bueno, la verdad no sé, y me consiguió una entrevista. Qué padre. Y yo llego a esa entrevista con un look, que me quiero morir, ¿no? Porque tienes 25 años y tú quieres que te crean que eres diseñador, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les digo? Ay, Dios. Entonces, llegué a esa, a esa agencia. ¿Me entrevisten? Sí, esa agencia de modelos donde dicen, ah, tú eres el diseñador, ah, pasa, ¿no? Honestamente les voy a decir, siempre he sido un poco básico, despreocupado en mi manera de vestir. Y yo creo que empeoró a la hora de llegar aquí a Puerto Vallarta. Empeoró totalmente porque todo es un poquito más hippie, el asunto acá más relajado. Entonces, no tienes que andar con un blazer todo el tiempo, ¿no? De, ah, soy el diseñador. Entonces, este, llegué a la entrevista y fueron muy, muy específicos conmigo, ¿no? Mi jefa en ese entonces, otra, otra gran maestra, gran maestra de vida, este me dijo, no tenemos nada para ti en específico. Esta agencia de modelos ahorita está ganando mucho dinero en la cuestión de, de edecanía. Las pasarelas a nosotros no nos generan tanta ganancia como una edecanía, ¿no? Como los grandes proyectos que tenemos en edecanía, grandes empresas que un día tienen edecanías. Entonces, ahorita no lo hay. Lo que te puedo ofrecer son trabajos, digamos que freelance, como es ahorita, le dije, cuando haya pasarelas o sesiones de fotos o en algún tipo de proyecto donde tú puedas estar dentro. Entonces, yo dije, ok, feliz de la vida, tenía un trabajo, un trabajo sin sueldo, ¿no? Entonces, obvio, al mes yo me hablaron por teléfono, va a haber tres pasarelas el siguiente mes y queremos que tú no las coordines. Entonces, ahí estaba, pues, la prueba de fuego, ¿no? No es lo mismo teoría que práctica. Cuando trabajas con personas, pues, no depende el trabajo tanto de ti. No llegan a tiempo, murió un perrito, choqué, etcétera. Entonces, no estaba yo preparado para ciertos tipos de situaciones que se me presentaron. Sin embargo, se resolvió todo. Hicimos pasarelas en Plaza Caracol, en Plaza Galerías y en La Marina, creo. Ok, perfecto, Gerardo, bien. Vas a sesiones de fotos. Sesiones de fotos tienes que encargar el vestuario, la logística, tal modelo, el fotógrafo, etcétera. Entonces, al hacer check-in en todas esas áreas en las que se me había contratado, resulta que dijeron, ok, te quedas, pero seguía sin tener yo un sueldo, ¿no? Para vivir. Entonces, dije yo, ok, ¿cómo le voy a hacer para yo tener un sueldo, no? Entonces, investigué, aguanté, yo creo que unos cuatro meses estando así como freelance y luego ya se me dio la oportunidad de ser el coordinador general. Pero el coordinador general tenía su sueldo, pero básicamente era toda la responsabilidad de la agencia, ¿no? Había, este, digamos que la parte de logística que me decía necesito 10 niñas. Entonces, yo tendría que ver que las 10 niñas estuvieran disponibles de cierto perfil en ese horario. Entonces, ese es el trabajo que yo tenía. Sin embargo, ya se me estaba remunerando. Cuando tengo ese trabajo, vivo para el trabajo. Estábamos trabajando, digo yo, porque no se me exigía trabajar ese horario de 9 a 9, ¿no? De 9 a 10 o hasta que termináramos de hacer todos los eventos que teníamos que realizar. Y digo ahorita, digo, cualquiera yo creo que trabaja así, digo, porque lo sigo haciendo, pero ya por mi negocio. En ese entonces, para mí era pesado. Era muy pesado, lo realizamos y duré en ese puesto yo creo que dos años. ¿Por qué? Porque había una propuesta. Había una propuesta en esa agencia donde teníamos que hacer un taller de costura para mí, ¿no? Era la agencia. Era la agencia, o sea, era la gran marca y tú eras el diseñador que estaba ahí ofreciendo los servicios. Iba a ser una, vaya, iba a ser una inversión que yo no me di cuenta lo grande que era en ese entonces, ¿no? Por ciertas razones se pospuso esa inversión. Había otras, otros negocios en los cuales ellos querían invertir. Entonces yo me decepcioné un poco y dije, ok, voy a, voy a realizar lo que yo tenía planeado con esta agencia yo solo. Entonces renuncio a ese puesto. Obviamente me dicen, no, pues quédate otro ratito, ¿no? Estás trabajando súper, pues súper bien, ¿no? Entonces yo dije, sí, o sea, me gusta. Tienes mucha química con las niñas. Todas las modelos ya tienes tu grupo. Y yo, sí, o sea, es muy bonito, pero yo tengo que hacer lo mío, ¿no? Exacto. Y esa decisión la tomé con base a una plática que tuve yo con una amiga que había trabajado en el mismo puesto que yo. Dijo, a ver, Gerardo, tú eres diseñador, no eres un coordinador. Gerardo, trábatelo yo, es cierto. Sí. Es cierto, dije, ¿por qué? Porque dijo, porque cada vez que vengo ya estás estresado, no te malas. Entonces tú, tú está bien, lo vas a hacer, me dijo mi amiga, lo vas a hacer, pero en tu negocio, en tu giro. Y yo, ok, perfecto. Entonces, tomé la decisión, después de como un mes de pensarlo, renuncio. Me dicen, lo lamentamos mucho, nosotros te queríamos para más tiempo, pero lo entendemos. Renuncio, yo le pido un préstamo a mi mamá. Mamá, creo que voy a estar sin trabajar tantos meses y quiero realizar un rack de ropa en mi colección para yo subir las redes y empezar a tener trabajo. Perfecto, hijo. Ay, fui el más feliz del mundo, ¿no? Cosiendo en la casa, en el departamento, pero sin tener que trabajar. O sea, ya estaba, el tema del dinero estaba... Tú eras tu propio patrón, tu propio jefe, vaya. Sí, pues, es que diste ese gran salto de tener un jefe a ser tu jefe, tus tiempos, o sea, todo tuyo, por lo que más te guste. Tú te reañabas a volver a ver. No, no, Exo, no lo pintes tan bonito. Espera, todavía... Se escucha tan bonito, pero... Todavía faltan más dramas. Falta la más oscura. Sí, yo creo que te estoy hablando de cantidades que para mí eran guau, pero porque no ganaba bien. O sea, y para mí esas cantidades de que yo dije, ay, un préstamo de 10 mil pesos, no te puede dudar. O sea, ahorita tú me dices a mí, en el taller donde yo trabajo, pues en tres días desaparece entre lo que compras, ¿no? Y necesitas. Pero en ese entonces, pues creo que me duró un mes, un mes y medio ese dinero, ¿no? Compré mi material y empecé a construir prendas en mi departamento, que rentaba con mis otros dos compañeros. Se termina el dinero y me ofrecieron trabajar en otra agencia. Esa agencia se dedicaba a promover lugares de diversión en Puerto Vallarta. Yo creo que sí lo recuerdan. Este, iba un conductor medio bizarro, junto con cuatro modelos, a hacer entrevistas y a promocionar el lugar y lo subían a YouTube. Entonces, a mí me contratan como vestuarista, porque varias de las chicas de la otra agencia empezaron a trabajar acá. Ah, ok. Y me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar acá? Y yo, ¿pagan? Sí. Ah, perfecto. Voy, voy y digo, ¿cuánto pagas? Entonces me dicen, mira, nosotros tenemos máximos grabaciones tantas a la semana y pagamos tanto. Y yo, mmm, no me convence tanto. Le dije, pero voy a probar una semana. Ok. Probamos una semana a ver cómo está la onda. En esa agencia me trataron muy, muy bien, pero no era redituable. Sin embargo, me buscaron conflictos con la otra agencia donde yo trabajé, porque la otra agencia, pues, sí se molestó un poco por el tema de que las niñas que trabajan en Puerto Vallarta en eso, trabajan con todo mundo. Entonces, sí, no son exclusivas. En aquel entonces sí querían una exclusividad. Pero varias que trabajaban en la otra agencia se vinieron a trabajar acá y lo aludieron a mí. Sí, cosa que nunca, nunca fue así, porque la mayoría que se vino para acá quería aparecer en los videos. No quejera, o sea, yo no hacía nada más que decirle, nos vamos a vestir de negro, este, tacones, este, tal, ventelacia, este, jera, no tengo esto, me llevo esto. Ok, perfecto. Básicamente era un vestuarista igual, ¿no? El encargado del vestuario y de coordinar a las chicas cuando llegaran, tú ponte aquí, tú, aquí, tú, aquí, tú, aquí. Ok. Lo que hace un stylist hoy por hoy. Sí. ¿No? Entonces, este, ahí duré yo creo que unos seis meses, ocho meses. No estaba tan feliz en la cuestión de que yo ya había realizado mi sesión de fotos, ya las había subido yo a redes, estaba trabajando de freelance en esa agencia de nuevo. Y, ¿qué crees? No había sucedido nada, ¿no? Cero ventas. Cero ventas, y era como de que no me gustó, o sí me gustó, o está medio rara, o sus telas son muy feas, etc. Lo que te vas a encontrar todo el tiempo, ¿no? Sí. Pero, pues, tú con la necesidad, ¿no? De vivir de eso. Entonces, este, no funcionó, la verdad, fue una colección bonita, le puse ganas, los cierres bien puestos, ¿no? Y todo, limpia, forrada y todo. Pero, pues, dije yo, ¿qué voy a hacer? Porque mi gran apuesta, que era esto, no funcionó. Y estoy en este trabajo, que no es tan bien remunerado, y dejé el otro trabajo que tenía. Estaba en un nivel, un poquito de más oportunidades para mí. Sí, pues, como quien dice, decidiste salir de tu zona de confort. Sí, total. Dije, no modo, en ese entonces fallece mi papá. Mi papá y mi mamá se quedaron a vivir solos en el pueblo, ya todos habíamos emigrado, y yo decido regresarme con mi mamá. Yo ya había decidido, mi mamá me lo pidió, pero yo desde antes ya lo había decidido. O sea, es algo que nadie sabe. Yo ya había decidido eso. Pasó lo de mi papá, cuando yo llego a ver a mi mamá, mi mamá me dice, hijo, me quedé sola. Y yo, no, no te preocupes, yo me regreso. Pero yo también planeaba unos seis meses, en lo que yo me recuperaba para regresarme y otra vez echar a andar la máquina. Entonces, me regreso y me quedo dos años en mi pueblo todavía, ¿no? Este, ¿qué haciendo? Según yo, en proyectos. No fue tan así, ¿no? Había proyectos, había trabajo, pero en un tema no tan, ¿cómo lo puedo decir? No en un tema tan grande. No estaba haciendo cosas grandes, estaba cosiendo estilo, bueno, hoy martes voy a coser, mañana no, porque voy a llevar a mi mamá a comprar la fruta, y el jueves tengo que ir a otra ciudad a comprar este, otro tipo de situaciones que no me estaban llevando a nada. Básicamente fue una etapa muy oscura, empecé a beber mucho, porque pues obviamente no era feliz, yo siempre culpo de que no había nada que hacer, hoy por hoy yo sé que no fue así, yo pude haberme enfocado con todo ese tiempo que tenía libre, ¿no? No haber perdido el tiempo. Con toda esa paz que yo tenía en mi pueblo, con todas esas herramientas, esa seguridad económica, de todo. No, no, no me enfoqué, no me enfoqué y lo único que hice fue renegar de mi situación. Hablé con mi mamá, le dije, yo si sigo aquí, yo un día me vas a encontrar ahí colgado, le dije, o sea, este silencio del pueblo me mata, esta inactividad me mata, o sea, estamos peleando mucho, ya no es una situación sana, no estamos conviviendo bien. Entonces lo más, lo más seguro, mamá, es que yo me vuelva a regresar a Puerto Vallarta. Entonces mi mamá me da un ultimatum, me dice, ok, está este dinero que quiero invertir en ti, lo lamento mucho, que no sea lo que tú quieres, el vivir conmigo y estar, estar viviendo algo que puede ser muy bonito, pero es tu última oportunidad. Mira, yo ya no quiero saber nada de ti en una cuestión económica. Esto es lo último que te doy. No sé qué vas a hacer, ya no me interesa. O sea, si lo vemos en un tema, digamos que objetivo, yo ya estaba yendo y viniendo bastantes veces. Bueno, no vaya tan, o sea, ay, ahora sí, ahora acá, ahora hago esto, ahora trabajo en una agencia, ahora en vídeos de YouTube. O sea, ya para ella era difícil de entender en específico qué es lo que yo iba a hacer con mi vida. Y siempre había falta de dinero, ¿no? Entonces, en mi vida. Entonces, cuando me da esa cantidad, la verdad, no era bastante. No es de risa, porque, pero sí, porque yo le dije, yo me quiero ir y quiero poner un negocio. Entonces, mi mamá me dijo, pues bueno. No, así como de, ok, o sea, en mi familia no hay comerciantes, ¿no? Ni nadie que tenga un negocio. Entonces, mi mamá me dijo, ok, perfecto. Si no te quieres quedar a vivir conmigo y conseguir un trabajo con un suelo pequeño y ir y venir y cuidarme. Aquí tienes todo. Dijo, ok, esta es mi cantidad, vete. Y hubo la propuesta de una prima que tenía su negocio de uniformes y bordados que me dijo, ¿te vienes para acá? Yo voy a abrir una boutique. Quiero que me cuides la boutique. Quiero que seas el encargado y de ahí generes tus primeros clientes. Perfecto. Qué padre. Entonces, yo tenía eso en específico, ¿no? Así dije, bueno, esta es la opción de esta prima. Me voy con ella y veo el mercado a ver qué onda. Este, nos instalamos en el pitillal. Ella ya tenía su negocio en 5 de diciembre. Llegó al pitillal. Yo le digo, ¿cómo va a estar la onda? Así está, Gerardo. Va a ser esto, esto, esto. Y tú eres libre de buscar tus clientes y de venderlos aquí. Entonces, yo ya tenía un local, ¿no? Yo ya tenía, yo ya tenía el tema de la luz, este, sin aire, que aquí es muy importante. Sí, pero, y este, dije yo, bueno, algo es algo, ¿no? Llego y, y bueno, qué bonito, ¿no? Era, pues se fue a poner su negocio a Puerto Vallarta. Entonces, pasó febrero, marzo, abril y mayo, tiene un cliente, ¿no? O sea, tiene un cliente yo. Ajá, sí, 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 sí. Siendo un cliente yo. O sea, el lugar sí, ¿no? Se vendió, pues, esta prenda y esta joyería, estos zapatos de la boutique, pero no se vendió, yo no logré hacer ninguna venta. Yo lo que había realizado eran eventos de promoción, ¿no? Voy a hacer tal certamen, Gerardo, ¿quieres patrocinar los vestidos? Sí. Voy a hacer sesión de fotos, Gerardo, ¿ocupamos fotos, ocupamos prendas? Sí. Sí. Gerardo, ahí, esta colaboración. Ok, perfecto. Entonces, llega mayo y yo me encierro en el, en el baño y digo, o sea, ya no la hice otra vez. O sea, ya no la hice otra vez y no sé cuándo va a pasar porque ya voy a cumplir 30. O sea, ya no, o sea, ya no estoy yo en edad de nada. O sea, ya, pues, ya no sé qué voy a hacer. O sea, porque esto es lo que yo sé hacer. O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, y ni dinero para ir a echarnos una chelita, ¿no? O sea, de excepción, o sea, nada, nada, nada. Sí, ahí es cuando los, los pensamientos se empiezan a atrapar. No, terrible, terrible, terrible. Yo recuerdo que dije, ese fue un sábado y lo recuerdo muy bien. Porque, pues, es un sábado y tú quieres salir, ¿no? Sí, claro. Y no hubo con qué, no hubo con qué. Yo me recuerdo bien que fui a tomar el camión a Xtapa, que era donde yo vivía con mi hermana. Y este, y, y dije, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, dije, pues, lo tengo que. O sea, no es de que qué vas a hacer, lo tienes que hacer. Entonces, el siguiente mes, el, la siguiente, yo creo que ahora se fue un sábado, no salí, te aguantas ahí y todo. Y el martes yo creo que llega, este, el primer cliente, el primer cliente, si lo recuerdo. Es una señora que se acercó, quería que le hiciera el traje a su niño de primera comunión. Ah, qué chido. Entonces, llega y ya yo le dije, sí, sí, se lo hago. Yo sé hacer ropa de mujer. Y, ¿sabes? Sé hacer ropa de hombre, pero no soy ni la mitad de lo que, de lo que soy en ropa de hombre con lo de mujer. Y menos para un niño. Y menos para un niño con un cuerpo diferente. ¿Sabes? Era de que, o sea, tiene que ser. Pues yo recuerdo que, me recuerdo muy bien de ese traje, ¿sabes por qué? Porque yo lo vendí en 680 pesos. Y el anticipo eran 350 pesos. Estaba feliz yo. Feliz de la vida, feliz. Yo recuerdo una amiga modelo de la farándula, me acuerdo muy bien porque, pues, ella alivianada y todo, ¿no? Fue y me dijo, ay, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Fíjate que voy a hacer unas fotos con no sé quién y vamos a ir a un yate y yo así de, ajá. Entonces, y va entrando la señora y yo, señora, pásele. Y cierro ese negocio. Me acuerdo que mi amiga así como de, ¿le vas a hacer eso? ¿Y por qué cobraste eso? Y yo, porque no hay lana, ¿no? Me acuerdo que eso fue un martes. El jueves llegaban otras tres vestidos, ¿no? El sábado llegan otras y yo había cerrado la semana, yo creo que con 1.500 de anticipo. Entonces, era como de, ah, mira, ya va a funcionar. Obviamente eran para entrega ese mismo mes. Entonces, feliz de la vida. Eso fue en mayo. No paré de tener trabajo hasta en octubre, que me da la noticia mi prima socia, que dice, nos mudamos al centro. Vamos a estar a un ladito de mi negocio, ahí por Colombia, 12.15. Todavía es Colonia 5 de diciembre. Dije, ah, perfecto. ¿Hay aire? Me dijo, sí. La primera pregunta, ¿verdad? Sí, hay aire, sí, ¿no? Entonces, nos mudamos en octubre. Yo recuerdo muy bien que llegué, aventé todo, ni siquiera me fijé en el lugar. Era un lugar, pues, muy pequeño, bastante deteriorado. De hecho, el aire se descompuso al mes. O sea, yo muy, muy perro llegué y lo enseñé. Era un aire enorme, enorme, esos de caja cuadrada todavía. Me acuerdo que un mes estuvo bien y ¡pum! Vale, mamá. Sí. Sí, y yo creo que ya te dije los costos por los cuales yo, pues, fui feliz. Entonces, ya te imaginarías la gravedad en la que se encontraba el negocio, ¿no? Sí. Porque esas son las cantidades que yo manejaba, ¿no? El negocio de mi prima iba bien. Yo en octubre llego y dejo todo porque recuerdo que tuve un gran negocio con unas damas. Este, ah, pues, son ocho, diez vestidos, ¿no? ¿Cuánto nos hacen tanto? ¡Pum! Y eran todos los trabajos que yo realizaba en ese entonces eran para un mes. O sea, que es difícil cuando eres tú solo. Pero, entonces, este, se logró. Creo que llegó diciembre y, este, y todo bien. Todo bien. Nada más que el próximo, el próximo reto fue que mi prima me dio el aviso de que iba a mover la, la, la boutique. Y me dijo, ¿quieres quedarte tú solo? Adelante. Te paso el tema de la renta, te paso el tema de la luz, esto se paga y continúa. Y yo, pues, yo hasta, hasta el mes entonces había sido empleado, ¿no? Entonces, este, dije yo, sí, sin problema. Me acuerdo muy bien que la señora de, 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 que administra ese local, este, se me quedó viendo con cara de, tú, niño, no vas a aguantar ni un mes. Entonces, yo dije, pues, vamos a ver. Bueno, exacto, para no generar un poco de contenido inválido, todo fue mejorando. Bueno, el segundo, todo ese año, todo ese año que fue el 2012, perdón, me regresé, mi papá falleció en 2011, me regresé en 2013, el 2014. Fue muy bueno, fue muy, 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 muy bueno, muy bueno en cuestión promoción, ¿no? En cuestión promoción, ¿por qué? Porque yo era una persona muy bien hecha, soy, perdón, era una persona tan bien hecha porque tenía bastante tiempo. Entonces, tú puedes construir un vestido de cero sin que nadie te esté presionando porque son tres clientas a la semana, dos clientas a la semana. O sea, sin problemas, te sientas y pones una, un cierre con la calma del mundo súper bien puesto en una hora, si tú quieres, ¿no? A un buen ritmo, vaya. Claro, actualmente, pues, tenemos que hacerlo en cinco minutos, ¿no? Pero en ese entonces, como la prenda queda espectacular, o sea, el servicio era espectacular, era un servicio de primera, de alta costura, porque tenías todo el tiempo. Era un vestido, ¿no? $1,500 pesos a la semana y ser feliz, o quieres entregar, o quieres ganar $250,000 en una semana y ser feliz. Exacto. Les estoy hablando de hace 10 años, o sea, ¿sí me explico? Claro. Entonces, yo agradezco el hecho, hablando de una manera de emprendedores, hay veces que hace falta, o sea, partiendo de cero, hay veces que la ignorancia es, es, es buena, ¿no? Es buena cuando no tienes ni idea y quieres empezar, es bueno que tengas la ignorancia de no saber cómo se lleva un negocio, porque si lo supieras, no te aventarías a hacerlo. Es correcto. Es correcto. Es correcto. No, no lo harías, porque. Es como que le voy a batallar con todo esto, mejor no. No lo harías, o sea, ¿por qué dirías, ay? O sea, yo, si, si tú me dices a mí que es, yo recordar a ese Gerardo del 2014, ¿no? Iniciando un negocio es una ternura, es una ternura porque yo decía, ah, ay, Gerardo, este, y definitivamente no, no, no elijo otro camino más que el que ya viví. 2014 fue muy bueno en cuestión clientes. ¿Cómo se los puedo resumir? Bueno, 2014, 2015, 2016 con clientes, ¿no? Haciendo prendas, ahí es donde quisiera, este, enfocar. Prendas, prendas, eh, mías, prendas, digamos, de propuesta, prendas, este, alternativas, ¿no? Que son prendas con diseño. Usables, ¿dónde? Tú sabrás. Si tienes, si tienes la, pues, si tienes el, 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 el chip de la moda, si tienes un estilo propio, ¿no? Te puedes ir a una boda vestida de, fui a calo, ¿no? Este, sin, sin dejar, sin dejar el, dejando afuera el tema comercial. Porque el tema comercial, hay reglas, ¿no? Hay protocolos, hay ciertos colores, hay elegancia, hay, este, clase, hay, hay otro tipo de cosas. No manches. Entonces, esa es la cuestión que yo quisiera enfatizar mucho, ¿no? El, el, el diseñador que va a hacer sus prendas de propuesta, que, que, que va a hacer cosas diferentes, no locas, pero diferentes, o locas. Es valido. Y el diseñador comercial, ¿no? Que va a hacer fiestas de gala, novias, cañeras, etcétera, ¿no? Y está el diseñador de propuesta. Yo era un diseñador totalmente de propuesta. Hasta que yo pude ver cuánto ganaba yo siendo propositivo, bueno, encontrando al cliente, después de 10 clientes que querían algo muy básico, encontrando al cliente con alguna propuesta y decirle, mira, creen mí, te puedo hacer esto y vas a ser la mejor de la fiesta. Están batallando, haciéndoles entender, educando en cierta manera, ¿no? Por una cantidad razonable. A una novia que llegaba diciéndome, oyes, tienes muy buenos terminados, quiero que me hagas este vestido de novia, ¿cuánto me sale contigo? Vestido de novia te sale 10 veces esta prenda, ¿no? La prenda propositiva o la prenda alternativa que era un vestido de novia. Entonces, cobras el primer vestido de novia si te enamoras. Te enamoras definitivamente de lo que ganas con un vestido de novia, ¿no? Y conlleva muchas cosas, no nada más hacer eso un vestido de novia. Conlleva limpieza, conlleva calidad en materiales, conlleva terminados pulcros, conlleva a la medida, ¿no? Cierto trazo, ciertas especificaciones, ciertas necesidades. Porque hay especificaciones que lleva la prenda, pero hay especificaciones que te pide el cliente, ¿no? O que como, por ejemplo, esta prenda no va a funcionar o no va a entallar tan bien en su cuerpo con forro. Hay que decidir, aunque la santa academia de los terminados nos repruebe, quitarle el forro porque así se le ve mejor. Sí, porque lo tienes que adaptar, ¿no? ¿Has tenido algún problema o alguna situación en la que tú eres el que la persona apta a decirle, ¿no? Como que, ok, te va a quedar mejor de esta manera o qué sé yo. ¿No has tenido algún problema o algún conflicto con alguien? Todos los días. No. Todos los días, todos los meses y todos los años. Y creo que a eso voy con, con el, con el, como te estoy explicando, a eso, a eso vamos a llegar, Julio. Cuando yo descubro cuánto puedo ganar siendo un diseñador, este, un diseñador del área de ceremonias, de fiestas de gala, novias, 15 años, me doy cuenta que no estaba ganando mucho siendo creativo, ¿no? Así te aventara, no sé, 5 o 6, que con uno de este lado la... Siendo creativo, defendiendo mi, mi, mi talento, mi visión, mi, mi propuesta, no estaba ganando lo mismo. Y las cosas ya empezaban a crecer, Julio, exo, ya empezaban a crecer. Entonces, yo, yo decía, ¿cómo le hago? ¿No? Necesito pagar renta, pagar luz, pagar contador, etcétera, nómina, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto. Entonces, ya no era un diseñador jugando, ¿no? Exacto. Ya esto iba creciendo a un negocio. Yo creo que el contador me lo decía, ¿no? O sea, cobras eso y de tu porcentaje pagas luz, pagas renta. O sea, tú, tú, ¿qué te queda? Ajá, o sea, y yo, no, pues mi vida es mi trabajo. Y él, ya sabes. Entonces, ya fue cuando yo tuve que decidirme en 2016, 2017, cuando ya había una clientela específica de mujeres que me pedían una falda, un vestido, ¿no? Para lugares o presentaciones que ya se iban a tener un poco formales, pero donde podían mostrarse con prendas un poco novedosas o una propuesta de imagen, ¿no? Y ya yo empecé a prestar atención a la novia que llegó con unos presupuestos de 20, 25, 30. Y yo dije, claro que quiero que se quede conmigo, porque este vestido de más poquitos ceros, pues llegó con este con más ceros. Vestido que no me encanta porque, ¿qué crees? Nos está pidiendo en específico este encaje, este corte y esta imagen. O sea, no vamos... Es que hay especificaciones, ¿no? No vamos a diseñar nada. Estamos haciendo el trabajo de costura únicamente. Pero, ¿qué crees? Nos está pagando muy bien. Cambió un poco el giro, ¿no? En ese entonces yo creo que en temporada, que aquí Puerto Vallarta se rige por temporadas de bodas, 15 años, etcétera. Ceremonias, yo lo especifico en mis redes, ¿no? Eventos de ceremonia. Es de octubre a febrero, marzo, aproximadamente. En 2016, 2017, hasta el 2019, antes de pandemia, yo creo que teníamos tres vestidos de novia y cinco de quinceaños. Y para nosotros era guau, o sea, en aquel entonces, esa temporada era guau, ¿no? Uno por mes, Julio. Una quinceañera por mes, una quinceañera por... una novia por mes y 20 vestidos de gala, ¿no? O sea, un ejemplo, un ejemplo. Entonces, yo en ese entonces dije, todo bien, estoy feliz, ¿no? Nos aventábamos colecciones propias donde yo hacía lo que quería, una minifalda, una blusa, un traje de baño, pero ya propuesta conceptual. Ya algo conceptual mío nos lo aventábamos más o menos en mayo, que no había tanto trabajo. Realizábamos colecciones conceptuales para cuando nos pidieran participar en desfiles de modas, cuando nos pidieran estilistas que ya trabajan con artistas, ropa, prendas, tú envías esas prendas y es publicidad. Es lo que antes se manejaba como radio, televisión, revistas. Hoy por hoy realizas una colección, una cápsula, una colección conceptual tuya, con tu nombre, con tu visión, que esté rara, lo que tú quieras, y es tu colección, es tu nombre, es tu imagen, ¿no? Entonces, la empezamos a realizar, pero en temporada baja, y ya la temporada larga de novias y quince años nos dedicábamos totalmente a eso, porque de ahí se nos iba a alivianar todo el año para que el taller estuviera sano, financieramente. Lo realizamos así hasta que llega pandemia, que es dos mil veinte, ¿no? Que librar pandemia es otra cosa. Otro reto. Y se podría decir que el negocio, o sea, el negocio es uno antes de pandemia y otro después de pandemia, ¿no? O sea, tienes que tener que sobrevivir seis meses sin evento. ¿Cómo? ¿Cómo y de qué manera? Aunado a eso, era lo que pausaste, ¿no? Lo que pausaste es, puede haber sido dinero que debías, o que estaba flotando en el aire, porque no había fecha de entrega. Entonces no lo podías cobrar. Sí, era como una incógnita, ¿no? Y nadie quería soltar dinero. Entonces no era como que te tienes que mostrar como diseñador, hey, hace falta dinero. Y es algo real en todos los diseñadores, en todas las casas grandes de moda, en todos los lugares es, hey, es una empresa, hace falta dinero, ¿no? Siempre, siempre vamos atrás, siempre, siempre, siempre es algo así. Pandemia se sobrevivió, se salió adelante, ¿no? Entre botón rojo, entre no botón rojo, en que siempre sí se hace, en que siempre la pausamos hace 15 días, en 15 días, etcétera, se libró. Y en el 2021, ya el negocio adquirió otro tipo de dirección, Julio, Exxon. El negocio en sí, Gerardo Copado Estudio, está enfocado a justamente vestidos de ceremonia. Damas, 15 años y novias. Porque son grandes, este, grandes cantidades de dinero, grandes presupuestos, que mantienen un taller en Puerto Vallarta. Siendo Puerto Vallarta, me atrevo a decir que es un lugar donde no se valora tanto la costura. Porque es un lugar cálido, de playa, donde la gente no va a invertir en un vestido cierta cantidad, porque se lo va a quitar a la hora por el calor, ¿no? Porque el brillo le va a picar. Porque el forro le incomoda, se me está pegando con el sudor. Entonces, a mí, hazme un vestido sencillito y se encierre, así de língua. No escapada. Exacto. Entonces, ahí es donde nos encontramos, ¿no? Con esos grandes, digamos que conflictos como diseñador creativo. O como dar nada más el servicio de costura, ¿no? No meterte en problemas con clientes, que era de lo que hablábamos, ni con conflictos de ideas, ¿no? Porque no puedes obligar a nadie a que tenga tu misma visión. Sin embargo, puedes educar, ¿no? Que a eso vamos a ir. Entonces, 2021 para acá, hemos estado manejando ese, digamos que esa área como la principal del taller. Porque ya a mi cargo están dos personas que son mis bordadoras, que les mando un saludo. Excelentes bordadoras, excelentes bordadoras. O sea, no hay tiempo ni tanta seguridad en sus puntadas como me he encontrado con él. El haberme encontrado con él. Entonces, porque si tenemos que entregar un vestido hoy a las tres, va a estar. Tiene la seguridad. Va a estar. Estoy 100% seguro que va a estar. Y actualmente, un taller, un negocio, se rige con eso, ¿no? Con una salud financiera que a los diseñadores no nos enseñan, ¿eh? No, yo creo que a nadie. En muchas carreras no nos enseñan, la verdad. Sí, totalmente es algo que yo, a lo que me he enfrentado después de pandemia. Yo, antes de pandemia, estaba jugando. Me sentía bendecido, agradecido, había trabajo, exploraba con clientas que se atrevían a usar mis diseños. Sí me explicó, pero a partir del 2021, ah, el diseño que yo he visto en las fotos 10 veces. No importa, hay que hacerlo, ¿no? Porque, pues, entra muy bien en los presupuestos de esta semana, hay que entregarlo. No pasa nada. Y eso se estuvo haciendo, Julio, Exxon, de 2001 a 2023. Tres años, ¿no? Actualmente estamos en el 2024. Y sí, justamente, he sabido decidir sobre lo que ya vamos a hacer y lo que ya no. Porque, precisamente, Julio, me preguntabas hace un momento los conflictos que hemos venido a tener, ¿no? O sea, es una carrera, es un tema donde tú haces, como te digo, las prendas con tus manos. Es algo que te va a doler, sí o sí, ¿no? Si no gusta o si no salen bien las cosas. Pero estábamos realizando, Exxon, Julio, algo que nos pedían en específicamente, que no era creativo. Sí me explicó, hola, ¿cuánto nos regalas este, cuánto nos das este vestido? Sí, ahí ya les tocaba a ustedes nomás la costura. Confección. Exacto. Confección. Entonces, digamos que hasta ese punto nos estaba yendo muy bien. Éramos un taller que siempre tenía trabajo y que nosotros éramos felices teniendo trabajo, ¿no? Porque el taller siempre va a haber, siempre va a haber café, siempre va a haber agua, siempre va a haber luz. O sea... Y aparte siendo lo que, lo que amo, María. Exacto, entonces, el año pasado decidí, decidí con todas las experiencias, con toda la problemática y con todas las cosas buenas que pasan en un taller, decidí crear más valor al nombre, ¿no? Que a la salud financiera, ¿no? Porque al final de cuentas, si haces bien las cosas, puedes crear un nombre respetable. Que el cliente, que el cliente sepa o que, o que desee, desee tener un vestido tuyo. Desee, ¿no? No sacarlo del problema, ¿no? Hola, Gerardo, ¿cómo estás? Tengo un evento en 15 días y necesito esto, un pantalón blanco y un top. ¿No? Oye, sí, te lo hago, pero yo te lo voy a diseñar. No, lo quiero así. Ok, amiga, no te preocupes, te lo realizo, ¿no? Ah, gracias, ¿cuánto? ¿Tanto? ¿Tan caro? O sea, me lo pediste hace 15 días, te lo estoy haciendo como tú me lo pides. Exactamente. Y la gente no está educada, te los digo en específico, a pagar un servicio. Es que, en Shane... Sí, 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 sí. Lo tenía yo en tanto. Sí, sí, sí. Es que se pasa. Y tú te quedas así, wow, wow, wow. Entonces, ahí es donde nos dimos cuenta que justamente estábamos dándole a la gente lo que nos pedía y no nos estábamos respetando como marca. Sí. Es correcto. Me explico, a diferencia de que hoy por hoy nos dice, necesito, quiero un vestido que tú me realices. Wow. No, ya tú invitas al cliente a tu casa, le muestras tus propuestas. Este es mi estilo, ¿no? Yo puedo mostrarle un rack que digo, ah, esta ropa es de mi estilo, de las colecciones que hemos hecho. Y ese rack que ves ahí es de los vestidos de gala para eventos, de ceremonia. ¿Cuál te gusta más? No, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué me podrías poner a mí? Ah, excelente. Haces tu trabajo. Cuando el cliente te dice, quiero que tú me hagas un vestido, el tema del dinero sale sobrante. No quiere decir que te vas a aprovechar del cliente. Quiere decir que este cliente te está respetando, sí me explico, el servicio y como diseñador. Y en específico aquí en Puerto Vallarta tienes que tener mucho cuidado con el tema financiero. Porque como te digo, Puerto Vallarta no es un mercado que esté acostumbrado al tema de la costura. Yo tengo unos colegas que conocí aquí que son buenísimos y los respeto, ¿no? Y sé sus costos de ellos y sé que muchos cobran bien y otros cobran muy bien. Y puedo decirte que a medida de lo que lo conozco, yo aprendo de todo, ¿no? Del que no cobra tan bien que yo a veces quisiera, ay, valórate más, tienes una punta de excelente amiga, ¿no? O como del que cobra muy bien que yo digo, yo quiero eso, ¿no? Yo quiero cobrar así o más, porque yo estoy al nivel de él o más, ¿sabes? Entonces me he enfrentado al tema de que Puerto Vallarta es un puerto al final de cuentas. Y no tiene nada que ver con un tema económico, ¿no? Es de educación, de educación en la costura, en respetar a una persona que te va a ofrecer un servicio de costura. Entonces, actualmente esa es mi gran meta, Julio. O sea, lejos de darte toda esta información del tema de costura, de no hablarte de desfiles o de otros logros, el tema de educar al cliente a valorar la costura es muy, muy importante. Porque créeme que aunque cobres mucho o poco, el tema del respeto a tu trabajo es mucho más importante. Mucho más importante. No, y pues es lo que te ha llevado a... El nombre siempre te va a respaldar. El nombre, sí. Y pues ve, por todo lo que has pasado, es demasiado muy chido lo que nos estabas contando de cómo es cierto. Yo creo que también llegué al punto en el que van pasando los años y dices, pues no mames, ¿a qué chingados voy a hacer o a qué me voy a dedicar, no? Es por lo que pasaste tú hasta que dijo tu mamá. Como que ya me rindo. ¿Sabes qué? Sí. Sí. Ya, o sea, y es total, o sea, hoy por hoy mi mamá, cuando yo llego a verla, es chistoso, pero se me ve, ¿no? Me escanea y si traigo una ropa nueva, le está yendo bien. Ella no tiene ni idea de lo que hago, ¿no? Digo, sabe que estudio de diseño, pero no es que me diga, ¡ay, qué bonito! O sea, no, mi mamá, y creo que es mejor, es mejor. O sea, yo, hay veces que he tenido ese sentimiento encontrado en que yo digo, ¡ay, porque veo mamás que se desviven por sus hijos, ¿no? Y veo mamás que, con que estés bien. Sí. Y, y particularmente volvemos al, al tema de cómo te educan, ¿no? Creo que ha sido mucho mejor el hecho de que sean así contigo porque te forma un carácter para lo que te vas a venir a enfrentar. El tema de conflictos, pues yo creo que en todos los negocios, ¿no? Hay cierto diseño que no te gustó o hay ciertas faltas de respeto, ¿no? O sea, ha habido temas en los que me han comentado, ¿no? Ejemplo, te puedo proponer, ¿quién te está pagando? Me han dicho, ¿no? Y yo me le quedo viendo con cara de, ¡ay, Gerardo, no te vuelvas loco! No te vuelvas loco, ¿no? Es algo que ha sido muy conflictivo para mí, te voy a decir por qué. Porque sí hay gente maleducada, sí hay gente soberbia, sí hay gente grosera y el tema de cómo reaccionas tú para mí ha sido un conflicto. Porque yo todo el tiempo en mi cabeza quiero quedar bien. Ok. Pero hoy por hoy pongo límites y los pongo desde un inicio. Entonces es importante que se dé a respetar el trabajo. Lejos de como persona, el trabajo te respete. Digo, ayer acabo de llegar a una cafetería donde le digo, ¡ay, disculpa, todavía tienes! Porque me dijeron, van a cerrar esa cafetería, córrele. Y me dice, sí, sí tengo que. Y yo me daban ganas de decirle, pues no sé, ¿qué ven? O sea, yo le voy a decir, ¡exacto! O sea, sí está, o sea, yo siento que todos tenemos una parte un poco irónica o ahí que puedes contestar. Pero eso en lo particular conmigo me ha costado mucho trabajo. El hecho de yo contestar articulado, adecuadamente y respetuoso, sí ha sido un tema para mí. Sí ha sido un tema para mí porque nunca sabes. Nunca sabes, nunca sabes cómo te tratan, nunca sabes cómo puede llegar cierto cliente. Entonces ha sido un tema al cual ya lo dejo de lado porque ya estoy enfocado, como te digo, Julio. A que la persona desee mi nombre, a que desee que yo le dé ese servicio. Si lo desea, te va a respetar. A que si tú le tomas una necesidad de, sí, yo te lo hago, te mejoro el precio. No, no, o sea, no. Y es como les digo, no se trata de cuánto, ¿no? Que lo respeten. Y hoy por hoy, como te digo, el negocio está segmentado en eso, en ceremonias. Que cierras tu agenda mayo para preparar los vestidos y que en julio, agosto se empiecen a aprobar. Para que en septiembre todo eso esté listo. Para los eventos de octubre, noviembre, diciembre. Y yo particularmente me encargo en un mes de realizar una colección cápsula, una colección de propuesta mía. Donde realizamos una sesión de fotos. Es mi nombre, es mi creación, ¿no? La subimos a redes y eso regularmente se usa únicamente en pasarelas o se manda a stylists. Stylists que trabajan con influencers, con gente del medio que elige o no tu prenda. Puedes mandar 10 prendas, ¿no? Oyes, no sé, Lady Gaga quiere ver diseñadores mexicanos. Ok, mandas 10 propuestas. Puede que toque y puede que, ¿no? Y que nunca vuelvas a saber de esas prendas, ¿eh? No puedes tú decirle al estilista, oye, mis prendas, ¿qué? Mándamela. No, es como antes se realizaba, yo creo que el tema de televisión, que pagabas tus spots, ¿no? Sí. Entonces ahorita inviertes en colecciones así. En colecciones tuyas que mandas a stylists. Stylists son los que ahorita se encargan de diseñar la imagen del influencer, artista o cantante. Y ya ellos tienen un showroom grandísimo de varios diseñadores y llevan ahí a sus clientes, que los clientes son los artistas, y ellos eligen qué pone eso, ¿no? ¿Por qué te hago mención de esa parte, Julio? Yo creo que lo van a estar viendo allí en fotos, ¿no? Porque es bien diferente ser un diseñador de ceremonias a un diseñador conceptual. Que se supone que todos los diseñadores tenemos que ser conceptuales, ¿no? Tienes que tener una visión. Sí, pero ya ven que el arte es difícil, vivir del arte es difícil. Entonces, mi respaldo es ceremonias. Para yo seguir siendo conceptual. Para que mi enamoramiento de mi carrera, de lo que yo realizo, no muera, tengo que hacer una colección conceptual financiada por mí. Entonces, eso se realiza año con año únicamente y se guarda únicamente para promoción. ¿Tienes una fecha específica de cada año que lo haces o puede variar ese mes o ese día o año? Mayo, junio. Que son los meses que nosotros empezamos a preparar lo de ceremonias. Yo estoy en el tema creativo construyendo esas prendas. Hacemos la sesión de fotos más o menos en agosto y ya se sube a redes. Son cosas que, como te digo, regularmente, comercialmente no tienen mucho éxito. Pero como diseñador creo que es súper importante que tengas un concepto propio, ¿no? Que tengas una imagen o una línea. A tal chavo le gusta poner lazos grandes, ¿no? A tal chavo siempre usa negro. Aquí el diseñador siempre usa doble bastilla. Tienes que, si quieres ser bueno, yo pienso que en cualquier trabajo tienes que distinguirte en algo. Así es. ¿Has tenido algún acercamiento con algún influencer, un artista? Sí. Hay veces que, como te digo, se usan o no. El año pasado para el Pride tengo una amiga maquillista que me dijo, Amigo, ¿dónde estás? Y yo, ¿qué pasó? Pues me estoy arreglando para el Pride. Entonces me dice, necesito que vengas inmediatamente. Y yo, ¿dónde estás? Porque las cosas son así. Las cosas buenas son así en el momento. Sí, en el momento, claro. O sea, ok, perfecto. Entonces me dijo, es que Ariadne Díaz, la actriz, va a ser imagen del Pride. Y, ¿qué crees? O sea, a sus diseñadores le quedaron mal por un tema de hace un año que había del volcán. Total que no voló su ropa, ¿no? Dijo, y se va a querer, y se quiere poner algo muy feo, dice. Esa amiga sí es, probablemente no era feo. Simplemente lo que mi amiga había pensado para su maquillaje, pues era algo con más propuesta. Entonces yo recuerdo que estaba en el taller, en mi taller, y dije, volteo, ¿y qué crees? Había cuatro vestidos inconclusos de la colección. Había cuatro, o sea, hay muchísimos, pero que para la dama, que para la novia, que para doña Lulú, ¿sabes? O sea, es señora. Entonces, este, dices tú, es el Pride. Y yo mi colección la he basado en blanco, negro, o sea, muy, muy normal. O sea, muy como, ¿qué le pongo? Y en el Pride era muy colorido. Sí, fíjate. Y entonces yo le dije, ok, pero el Pride ya va a ser. Dije, ¿por qué me hablas ahorita, Marina? O sea, entonces, ella sí es, ella sí es. Es, siempre le digo, güey, relájate, no seas ansiosa. O sea, yo ya tengo muchos clientes. Espérame, espérame. Y me dice, vente a tal dirección, este, y tráete algo. Le dije, voy a llevarte algo. Dije, pero no creo que le vaya a gustar. ¿Qué talla es? No, pues que es chica mediana. Ok, perfecto. Le dije, pero, ¿qué crees? Le dije, si no le gusta, no hay problema, ¿eh? Uno siempre no creyendo, no creas. Sí, sí. ¿Crees, no crees? O llegas y tú, ay, mira, este está inspirado en el pariputín. Y ella sí como, y a mí, ¿qué me importa? Yo quiero lucir mis curvas. Bueno, el punto es de que tomé las tres, cuatro prendas que tenía. Dije, yo desde que vi esa prenda que usó, justamente dije, va a elegir esta. O sea, yo dije, va a elegir esta, ¿no? Y si no elige este negro con plata, va a elegir el blanco. Entonces, ese negro con plata no estaba forrado. Forrado es la tela que va adentro, ¿no? De tu vestido. Y era un vestido que era hecho de tapicería. Entonces, tenías que forrarlo. Dije, tiene este gran problema. No está bastillado porque no está forrado. Ok, en ese rato lo tomo, le resto centímetros porque dije yo, ya va a quedar flojo. Le resto centímetros para que quedara más pequeña la prenda. Y hago nada más una bastilla simple, por si la eligen, ¿no? Llegamos al lugar. Le dije, mira, traigo esto. Hola, ¿cómo estás? Hola, hermosa. Hola, ¿cómo estás? Este, mira, traigo esto y esto y esto. Ok, me gusta ese y ese. Justamente los que dije, el negro o el blanco. Le dije, ah, ok, perfecto. Dijo, me los voy a medir de una vez. Se lo mide. ¿Cómo lo ven? Ay, perfecto. Maquillistas, peinadores, este, mi novio y así. Ah, pues esto y esto y esto. Entonces ella, ¿y tú qué piensas, no? A mí y yo, el que tú decidas, ¿no? Entonces me dijo, ok. Se puso el otro. Y este, no, es que me encanta. Ok, perfecto. Yo decido el negro. O sea, ella, o sea, escucho su punto de vista y yo decido el negro. Dije, qué mujer tan inteligente, la verdad. Entonces ella decidió eso. Ok, un foto. Pues gracias. Ah, sí, no te preocupes. Me salí de ahí y me dice mi novio. Qué padre, ¿eh? O sea, qué padre tener amigos. Y sí, yo, sí, ¿verdad? Dijo, ay, bebé, felicidad. Y yo, no lo des por hecho. Uno nunca sabe. Puede que ahorita salimos, se lo quite y ella me diga, no, se me rompió, pero no le gustó. Así ha pasado. O sea, que tú llegas a lugares y notan lo que prometieron, ¿no? O sea, ha habido influencers que te prometen cosas, que te piden cosas, que tú dices, te van, ok, perfecto. Las perlas de la virgen te dicen y al final salen con otra cosa. Y ya a mí ya se me pasó. Creo que ya dejé de esperar mucho ese tipo de fama, ese tipo de fama de que ella trae mi ropa, ella trae mi ropa. Estoy en busca aún, creo que me falta muchísimo, pero hoy por hoy estoy más priorizado en el negocio. Claro, que estás dando la prioridad. Exacto. O sea, promoción, ok, ya vendrá y yo sé que va a venir. O sea, yo lo sé. Cuando eres, cuando estás determinado, no nada más es este, ¿cómo lo dicen los jóvenes? Ahorita estoy, este, cuando lo atraes, ¿cómo lo dicen? Ah, decretando. Decretando. Decretando, trabaja, o sea, no decretes. Ponte chandear. Oye, es porque si yo, si vieras todo lo que yo decreto en mi cabeza, ¿verdad? O sea, pero pues acostado, soñando y decretando. Entonces, este, yo sé que va a venir porque, o sea, independientemente de lo de, de que lo decreto. Pues es que lo estás trabajando. Estás trabajando mucho. Recuerdo que cuando ya la vi en el desfile, dije ya, sí se hizo. Sí sabes, o sea, sí se hizo. O sea, sí se, porque es así, nunca sabes hasta que ya sucede. Y yo creo que es en muchas cosas. O sea, todos los diseñadores creo que cuando mandas a algo, pasa cuando ya sucedió. Sí. Porque ellos tienen miles de opciones. En este caso ya no tenía muchas, ¿no? O sea, le habían quedado mal. Pidió eso y, este, pidió, dijo, a ver, quiero verlo. Le latió y dije, sí. Y todo resultó bien. De hecho, ella grabó una historia agradeciendo. Lo hizo de una manera muy cómica porque dijo, ¿no? Que no era la primera opción, que ella ya tenía su vestuario, pero no se lo mandaron. Entonces, que surgió esta anécdota con la cual yo quedé. Sí, con la cual yo quedé feliz. Realmente no tuve que ser algo muy especial más que rodearme de gente muy, muy, muy buena. Que en este caso yo considero que todas las seres humanos tendríamos que ser. Fijarnos bien en la gente que te rodeas. Porque particularmente esta amiga, las ven, o sea, estando cerca de ella, para mí han sido cosas buenas únicamente. Únicamente. Y es, este, es muy bueno. Pues hemos vestido a mises, ¿no? Ahorita que hemos estado en el tema del carnaval. Sí. Vino Ixia García, que es una mis, este, del tema de los certámenes. Entonces, yo tampoco, lo voy a confesar, no sabía qué tan importante era hasta que ya viste un Instagram y dije, ah, wow. Y recuerdo muy bien que yo dije, es que ya no hay vestidos para ella. Yo, yo dije, ya no hay vestidos. No se puede vestir algo con el que ella traiga y se me quedaron viendo con cara de Gerardo. O sea, ¿sabes quién es ella y quién la va? Y yo, es que ya no hay. Yo creo que no le va a quedar nada. Y honestamente, mandamos los vestidos que nos sobraron. O sea, yo le doy prioridad a las candidatas. Sí, claro. Ya te contaba de eso, ¿no? Del tema del certamen del carnaval. Sí. Ahorita lo podemos tocar. Yo prioricé a las candidatas y dije, y a los invitados, porque hubo invitados muy buenos como jurado. Ella vino de jurado. Sí. Y yo dije, cuando el maquillista se iba a maquillar, me dijo, ¿me das la ropa de Ixia, por favor? Y yo, es que ya no hay. Y se me quedaba viendo con cara de, ¿cómo crees? Entonces, quítale a quien sea su vestido y dale a ella. Dije, ¿no se puede vestir con algo que ella traiga? Entonces, él dijo, yo le digo, así como, es lo que te digo, o sea, la ignorancia, ¿no? Sí. Y yo le digo, bueno, o sea, yo estoy a cargo de este proyecto y mi proyecto, o sea, yo no era encargado de la invitación de ella. Es correcto. Entonces, yo estaba como enfocado en mis invitados. En lo tuyo. Claro. Y uno de mis invitados, de hecho, no eligió nada mío. O sea, llegó el invitado y dijo, no, gracias, me pongo algo muy importante. Está bien, perfecto. Es algo que a mí ya no me causa algo, ¿no? Nada más decir, oh, diablos, pues. Sí, sí. Está bien. Entonces, cuando yo le digo, no, ya no hay vestidos para Ixia, me habla otro organizador y me dice, ¿cómo que ya no hay vestido? Tú quedaste en vestida. Dije, ok, mando tres. Entonces, mandé y me acuerdo que dicen, no le queda, Jera, yo. Pues yo no sé, ya no hay más. Ya va a empezar el evento y ya no hay más. Cuando llega me dicen, súbele el cierre, sí le quedó. Yo se lo acomodo a la chava, pasa y todo bien. Cuando termine el evento, la chica, todo mundo conoce a Ixia, ¿no? Todos los fanáticos de los certámenes conocían a Ixia y todo mundo, Ixia, Ixia. Y ella muy buena onda y yo, famosa, ¿no? No, o sea, ¿por qué es tan famosa? Sí. Este, entonces, la chava, de hecho, mi fotógrafo favorito, de él son las fotos que tengo en mi feed de Instagram. Ya. La empezó a fotografiar, la morra, perdón, la chava, la chava, o sea, otra cosa, otra cosa, empezó a posar y dio unas fotos increíbles y ya yo dije, ah, no es un, no es una reinita nada más. Ah, sí. Entonces, yo dije, no, ella ya ha modelado. Yo estoy mucho más a favor de los, de las chavas modelos que de las mises. Siempre ha sido un gusto mío particular. Las mises creo que son como muy lindas y muy así. Y la modelo siempre es más rudona y más fuerte. Y si tienes una imagen un poco más, yo puedo decir, como un poquito más extraña, pues es bueno para la modelo, ¿no? Porque la caracteriza y en las mises tienes que ser más tierna. La nariz y el diente blanco y así. Entonces, cuando inició, yo dije, ah, mira, es buena. Y yo ya vi las fotos y ya vi, me metí a su Instagram y me dije, ¿cómo es posible que no la quería vestir? Entonces, pero no era un, algo mío con ella, pues no había vestido, la realidad. Y ya cuando vi las fotos de, de, de mi fotógrafo favorito, dije, ay, no las tengo que poner en mi feed. Obviamente ya, ya ni me, no, no, o sea, ya dijo a, a de haber dicho diseñador mamón, ¿no? O sea, todavía yo iba a usar algo de él y él todavía. Se puso un moño. Sí, pero comentando esto, o sea, el tema del carnaval, que es otro tema que, les voy a contar, ya para terminar. No, 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 ya nos alargamos. El carnaval llegó a mí este año por la invitación de, de dos amigos que tú ya conoces. Benito Alemán y Santos Castillo. Sí. Entonces, el tema conmigo no era en específico ser un, un, un organizador, sino era un colaborador, ¿no? Entonces, yo siempre tengo trabajo, era mi temporada fuerte, finalizando mi temporada fuerte febrero. Y me dijeron, ¿qué onda, vas a patrocinar los vestidos? Dije, claro, sin problema. Este, ¿cuántas niñas son? Pues queremos diez, ocho. Ah, ok, perfecto, sin problema. Cuando yo voy al casting, vi que había ciertos detalles que dije, mmm, yo puedo meter mi mano, ¿no? Había un tema también de allegados a mí en cuestión de, de todo, ¿no? De ropa, de maquillaje, de patrocinio, que dijeron, oye, ¿cómo está el, el tema? ¿Va a ser algo serio o no? Yo le dije, supongo que sí. Supongo que sí, porque es la primera vez que se va a hacer de una manera formal, este, y lo quieren hacer en grande. Obvio, es la primera edición. Hay que ver cómo sale y no va a ver las cantidades de dinero que hay. Como, por ejemplo, en un, en un carnaval un poco más, eh, ya establecido como la vez más atlada en Veracruz. Le dije, pero hay que chetarlo. Entonces, a mí un comentario que me dijeron fue, ay, yo creí que sí va a ser algo padre. Y yo me quedé, así, yo recuerdo bien que me, que me dio algo en el ego. Entonces yo dije, oh, yo tengo toda la experiencia, toda, aunque no sepa quién era Ixia. Dije, yo tengo toda la experiencia, dije, yo tengo todos los contactos de aquí. Todos, yo conozco a todos. Y si hay presupuesto o no, yo lo puedo conseguir. Sí me explico, yo lo puedo conseguir, pero fue eso que me dijeron, ay, yo creí que iba a ser algo chido, algo lindo, algo serio. Y yo me quedé, así, de que, ok, lo vamos a hacer. Lo que nunca me di fue mi cantidad de trabajo que yo ya tenía. Y todavía se vino lo del carnaval. Y se realizó exitosamente. Y te lo digo yo porque soy muy honesto conmigo mismo. Yo soy el más honesto en la cuestión de decir cuándo fallo, cuándo hice algo bien, cuándo se hizo al 80%. Y veo y analizo por qué se hizo al 80%, ¿no? En este caso, se me asignó el tema de la coordinación del certamen de niñas, porque hubo uno, el EJPT. Creo que ahorita es niñas cisgénero. Ah, niñas cisgénero. Mujeres biológicas. Ay, no sé si está bien decidida. ¿Es que usted está bien? De niñas. Nosotros dijimos de niñas y las LGBT. Ah, ok. Yo dije, yo les ayudo en LGBT. Como les digo, conocí a las niñas, hicimos invitación, conocimos a los fotógrafos, conocíamos a los maquillistas, conocíamos el salón donde se podía ensayar, conocíamos muchas cosas y lo logramos. Creo que el día del evento, después de miles de pleitos que tuvimos, sí, sí tuvimos muchos pleitos, los organizadores, ¿por qué no? Dudábamos de las capacidades de cada quien. Nosotros fuimos dos coordinadores del certamen de niñas, que era Eric Ramos, que es coreógrafo, y yo, su servidor, y nuestros jefes, que es Santo Castillo y Benito Alemán. Yo creo que tenemos dudas de todo, ¿no? De la capacidad que iba a tener cada quien. Y obviamente hay conflictos. Yo siempre he dicho que cuando hay conflictos, vamos por buen camino porque son personalidades fuertes que saben lo que hacen a cuando no hay conflictos. Exacto, y que buscan la perfección. Creo que yo así, como de, ah, sí, lo que tú digas, no. Hay que decir sí, esto, y sí, no. Y no, yo no puedo en esta hora, puedo en esta. Entonces fue algo que me gustó porque yo ya tenía tiempo desde las agencias que no trabajaba en coordinaciones, solamente en mi taller. Entonces, en esta ocasión se logró, cuando yo llego al certamen y veo, después de lo de Ixia, que yo veo y llego que son las seis y media, y nosotros estamos para iniciar a las siete. Estaba lleno y el sol todavía no se ocultaba y yo dije, wow, lo logramos. Dije, ahora vamos a ver que todo salga bien. Llegan los curados de renombre y digo, wow, ¿por qué digo esto? Cuando hay curados de renombre y en el ámbito, llámese diseñadores, mises, reinas de belleza, no te puedes esperar algo malo. Porque son gente de renombre, son gente que están poniendo en riesgo su integridad. Entonces, para mí fuera muy importante que ese evento fuera de renombre, fuera serio, porque íbamos a estar en los arcos del malecón y yo quería que fuera un evento elegante, respetado. Cuando llegaron los curados, dije, ya, se hizo. Cuando veo a las niñas pasar con un diminuto traje y vi que la respuesta del público era de todo respeto, dije, excelente. Ya la hicimos. Ya la hicimos. Se logró el resultado. Fue muy bueno. Ahí resultó ganadora. Que ustedes la conocen a Ogi. Sí. Excelente mujer. Muy disciplinada. Muy enfocada en lo de ella. Y un éxito. Terminamos el sectamen. Me quedé dormida. Al día siguiente continué con mi taller. Llegamos al carnaval. Yo dije, a ver, ¿cómo se pone el carnaval? Yo ya no tenía nada que ver. Llego al carnaval y veo esa cantidad de coches, esa cantidad de gente y dije, wow, creo que esto va a dar mucho para en un futuro. Porque si en esta primera edición se logró convocar y tuvimos esa respuesta, yo creo que se vienen cosas muy, muy, muy buenas. Porque, obviamente, en cuestión monetaria, pues no hubo éxito, ¿verdad? En la cuestión de los coordinadores que estuvimos ahí. Pero fue algo que quisimos hacer. O sea, un proyecto que quisimos hacer, te lo voy a decir porque yo particularmente. A mí me han invitado a desfiles de moda en todos los santos de aquí. En hoteles como Sheraton y como el, el, ay Dios. No, otro que está acá por Marina. ¿Cómo se llama? Pues, sí, el otro. El otro más, ¿sabes? Gran Vela. No, otro que está al ladito. Ay, no. ¿Está en la misma avenida? Entras y está ahí enfrente. ¿Cómo se llama? No, no es el Regina, es el... Ay, no, o sea. Es bueno. Nosotros vamos por ahí, güey. Es que estoy pensando, güey. Y ahí he tenido bodas. Bueno, hemos estado en hoteles como el W, hemos estado en el Velas, hemos estado en fashion shows, hemos estado, ¿no? Ahí, en esos, en esos eventos en la Santa, cuando se realizaban desfiles de modas. En esa cuestión promocional, en lugares pequeños, creo que estoy tranquilo. Cuando fue un desfile, cuando fue en el W, yo dije, wow. En el 2017, cuando fue un desfile en el W, yo dije, wow. Chido. Me acuerdo que en ese, en ese entonces cerró Goretti, Goretti Robles, que fue Miss, que fue Miss algo, no recuerdo qué, pero Goretti Robles es una celebridad hasta ahorita. O sea, ella cerró conmigo mi desfile. Luego, después, tuve una invitación para hacer un desfile. O sea, muchos diseñadores, o sea, son diferentes diseñadores los que invitan. Se realizaron dos, dos versiones. Uno en la presidencia afuera, con la basílica viéndose. Wow. Y la otra fue en el muelle. Ok. En el muelle. Nosotros, yo estuve ahí la primera vez que se hizo un desfile. En esta ocasión, en el Pride, el año pasado hubo uno. Ahí estuvimos junto con Pineda Covalin, que era una marca que yo veía desde niño en la revista. Entonces, cuando yo estuve ahí y saludé a Pineda, al diseñador, dije, ya. O sea, check, ¿no? Sí. En cuestión de desfiles, como les digo, yo estoy como muy, muy tranquilo, porque se planean hacer más desfiles, cada vez más prestigiosos, pero es un camino que como negocio yo tengo que mejorar, ¿no? Tengo que mejorar mi técnica, mi negocio y mi marca, posicionar una marca. Porque hemos estado enfocados 100% en la cuestión negocio de un taller de costura que yo quería tener de una manera un poco más pequeña. Ahorita ya no. Pero principalmente cuando se me presentó el tema de hacer un certamen, yo dije, oh, yo certamen no. O sea, yo desfiles. ¿Se me explicó? Sí. Es un tema que yo tenía y que yo dije, ¿por qué le tengo tanto repele a los certámenes? Si yo soy de Nayarit y en Nayarit un certamen es el evento, ¿no? Mis colegas de Nayarit, o sea, todos se han posicionado con base a los eventos de belleza. Entonces yo dije, es una inseguridad mía, es un rencor mío, ¿qué es lo que tengo? Entonces acepté ese reto. Por eso lo hice. Pero mi otra gran decisión que tuve al decir que sí es definitivamente Puerto Vallarta. Te voy a decir por qué. Porque al haber realizado ya un desfile de modas, presentado una propuesta en el muelle, me faltaba hacer el evento en los arcos del maricón. Entonces dije yo, bueno, mi sueño o mi gran lista de cosas por realizar en tu cabeza era realizar un desfile en los arcos. Y un desfile en los arcos con tus diseños y ya, estás bien con Vallarta. Entonces dije yo, qué tonto, dije yo, si yo realizo el evento voy a mostrar mis vestidos, aunque sean de mis, ¿no? Aunque sean de mis, que no es como muy mi estilo, en los arcos del malecón. Entonces por eso acepté, porque yo tenía esa gran, esa gran responsabilidad que yo siento y agradecimiento con la gente de Vallarta. Y te voy a decir por qué. Porque cuando me presentaron ahí, nunca había sentido tanto cariño. O sea, cuando me dijeron, ah, pues es un evento organizado por tal y tal y tal y démosle las gracias al diseñador. Entonces cuando yo paso en los arcos del malecón, que es un recinto que yo dije, no, pues los arcos, ¿no? Están los payasos ahí cada domingo, ¿no? Pero era algo que yo, una necesidad mía que yo decía, yo tengo que presentar una colección, wow, ahí. Yo paso a los arcos y yo nunca había sentido tanto cariño. Yo no estoy acostumbrado a recibir cariño, la verdad. Entonces yo paso y la gente, wow, bravo. Y el hecho de que tú estés en un lugar que no, donde no eres y que te den más cariño que del lugar en el que provienes es muy, muy bonito. Es muy, muy bonito. Sí, la satisfacción más que nada. Sí, porque son situaciones que no me pasaron en Valladolid. O sea, me pasaron aquí. Me pasaron aquí. Entonces, ahí yo dije, ya, con ese tema cierro. Otra cosa palomeada, ¿verdad? Otra cosa palomeada. ¿Qué más se viene? Bastantes cosas. ¿A qué nivel? A nivel exitoso para mí, no para la gente. O sea, el éxito que yo quiero obtener en la vida es estar enamorado de mi trabajo todo el tiempo que lo ejerza. Porque al yo estar enamorado de mi trabajo, las cosas van a estar bien siempre. Sí, las cosas van a fluir. Así es. A mí me cuesta mucho trabajo ver cómo reniega la gente con su trabajo día a día. O sea, cuando yo leo comentarios en las redes de hoy, otro día hay que, otro día más en ser rica o ser millonaria en Dubái o cosas así. Y yo voy caminando, perdón, voy manejando, entrando al centro, que mi taller está por el centro. En esa avenida del Sheraton, donde están las palmas con mi café. Y yo estoy ahí caminando y estoy agradeciendo. Pero créeme lo que yo digo, wow, para muchos puede ser muy mediocre, ¿no? Que te conformes con tan poco, pero no es así. Eso es la vida, es la felicidad. Que con algo tan simple, tú estés completo. Estés feliz. Porque a raíz de eso, ya se viene todo lo que tú quieras aparentar o ser o proponer, ¿no? Me refiero en la apariencia a las redes, ¿no? Entonces, se vienen muchas cosas, espero que sí. Pero mi mayor propósito es el yo estar feliz con mi profesión, con lo que yo hago día a día para ofrecer cada vez cosas mejores. Muy bien, Gerardo. No, pues, perdón, chavos. No, no, no. Estás feliz. Adelante. Ha sido muy productiva y también nos has sorprendido por su corta carrera. Sí, tan exitosa. Sí. Pues, por último, Gerardo, a ver, regálanos un consejo, un consejo de vida. Realmente también a las personas que quieran emprender o un consejo que te hayan regalado hoy. ¿O algo personal de ti? Algo, un consejo que, mira, un consejo que yo puedo dar a la persona que va a iniciar un negocio, no lo sé. Porque no me considero un experto. Siento que todavía fallo mucho. Todavía me gana más el corazón o el tema del arte. Pero una cuestión que yo puedo aconsejar a cualquier diseñador que quiera iniciar un negocio es no te creas todo lo que dicen de ti, ya sea malo o sea bueno. Si te dicen algo bueno, tú sabes en qué fallaste, mejoralo. Aunque esa persona te esté diciendo, wow, tú sabes tu verdad. Si te dicen algo malo, tú sabes tu verdad. Tú sabes que no puedes ser tan malo. Tú sabes en qué fallaste, mejorala. Pero no es cierto que eres malo. Cada quien sabe. Y todo es cuestión de tiempo. Incluso, si hiciste algo malo, es porque el tiempo no te dio. Entonces, todo es cuestión de tiempo, ¿no? O sea, pero eso le diría. No te creas todo lo que te dicen. Ni malo, ni bueno. Tú sabes tu verdad. Claro. No es correcto. Sí, pues. Muchas gracias. Por último, regalamos tus redes sociales. Mis redes sociales. En Instagram estoy como Gerardo Copado Tarrillo. O Gerardo-Copado. Vamos, aquí va a aparecer. Sí, y en Facebook, mi Facebook personal ya no puede, ya tengo límite. Pero está una página que es Gerardo Copado Estudio, que ahí me pueden seguir. En Gerardo Copado Estudio yo subo cosas muy formales. Las fotos de los fotógrafos que ya me entregan, ahí subo. Y en Instagram es un poco más informal. Pero tú eres personal, vaya. Creo que no. Creo que es más de trabajo. Es más de día a día en el taller. Sí, pero de todos modos sí subo alguna fotillo mía. Cuando digo, ay, yo soy un... Tú siendo tu... Ah, ajá, sí. Ay, soy Gerardo. Ya tomé una foto, ¿sabes? No nada más el hilo, llegó la tela, ya van a llegar las citas, ¿sabes? Entonces, ahí es... Mi TikTok lo hice, pero la verdad no he subido nada. No soy esa generación. Ahí mismo en tu Instagram viene algún teléfono donde te puedan hablar para tus servicios y todo eso. Mi teléfono es 322-201-6490-WhatsApp. Hay un teléfono en el taller, pero no lo recuerdo, cambiamos de línea. Pero regularmente donde cotizamos es WhatsApp y DM, por Instagram. Se han vuelto tan informales las cotizaciones que últimamente lo que realizamos ahí son citas físicas. Y en las citas físicas ya se dicen los presupuestos, ¿no? Porque en DM o por WhatsApp lo que dicen nada más es ¿cuánto cuesta esto? ¿cuánto cuesta esto? ¿cuánto cuesta esto? Y tú puedes dar costos y ¿cuánto por menos? ¿cuánto por más? La gente es muy informal, ¿no? Como cuando vendes un pantalón negro. Sí, me quieres regatear, ¿no? Cuando vendes un pantalón negro, ¿no lo tendrás en blanco? O sea, creo que he visto esos memes, ¿no? Y no lo tendrás en blanco, pues así pasa. Entonces yo creo que se realizan ahí las citas y en las citas físicas ya se dicen las cotizaciones. Y se realiza con el cliente también, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Cómo te atreves a pedir esto? Qué barba. No, pues no nos vamos a ir si no te vas a agregar que estamos en el estudio de Lugar Fotografía. Por si quieren una sesión de fotos, íbamos a dejar las redes y todo eso para que manden un mensaje. Y agradecerle a Gerardo por su tiempo. La neta, la historia que has tenido está muy chingona. Que se vengan todos los éxitos posibles. Tu nombre está sonando muy duro y te deseamos todo el éxito. Aquí estamos para lo que podemos apoyar. Para que lo sigan, manda y vean ahí todo lo que tienen sus redes sociales porque yo me di una checadita y están muy chingados los diseños. Ah, gracias, gracias. No, agradecerles a ustedes la invitación principalmente porque no estaba nervioso pero sí tenía dudas. Ya lo comentamos, ¿no? Bueno, dije, es un podcast muy de héteros, dije, ¿cómo me tengo que ir? ¿O qué es lo que tengo que decir y qué no, no? Entonces, dije, yo no sé si ellos también están familiarizados con el ambiente. Dije, pero bueno, estamos en Vallarta, han de haber pasado por algo. Estamos agarrados de la mano. Han de haber pasado por algo. No, pero principalmente por el respeto, o sea, lejos de eso, o sea, que no fue un tema. El hecho de, les quisiera yo reconocer el hecho de que están como, es un podcast muy enfocado a las diferentes profesiones que existen, ¿no? Un diferente talento, pero que las personas talentosas o mediáticas no necesariamente son las superestrellas, ¿no? Claro. Es el día a día, ¿no? Lo que haces bien día a día, ¿no? El arquitecto es, es este, la maquillista. El músico. El músico, exacto. O sea, eso es lo que a mí se me hizo padre, porque cuánto, cuánto no esperamos, ¿no? Ok, perfecto, yo quiero tener una tienda de abarrotes, pero una tienda de abarrotes no voy a salir en la tele. O sea, no se trata de salir en la tele o de salir en un podcast o de, o de salir en tal revista. O sea, entonces, eso es lo que me llamó muchísimo la atención de este podcast, que entrevistaban a diferentes oficios y, y justamente era el éxito de ese oficio, de esa persona ejerciendo su oficio, que puede ser cualquier tipo de oficio, de oficio, aunque no sea mediático. Sí, pues más que nada fue el, ese es el propósito y lo, lo estamos logrando, ¿no? De dar a conocer a personas muy talentosas, o que en algún punto tienen algo que, que aportar, pues para bien, ¿no? Y quizás en algún punto alguien te, te escuche y sea la motivación, y sea un gran punto de partida como de, ah, pues él lo hizo, yo también lo puedo lograr. Sí, algo que quisiera agregar, que es lo que tú dices, es acerca de, de, de lo que siempre se estigmatiza, ¿no? En los diseñadores, el hecho de que, ah, es, es mal quedado o buen quedado, ¿no? O cumplió o no cumplió. Yo lo defino más como el talentoso y el disciplinado. Y les voy a decir la gran diferencia, yo creo que eso es en general, ¿no? Y no estoy justificando nada, simplemente es algo que yo observaba y que en la escuela se nos dijo muchísimo. El talentoso sabe que tiene el talento. El talentoso siempre sabe y es, y tiene su, algo de ego en esa cuestión, ¿no? Sabe que es talentoso, que puede, que es. Entonces el talentoso trabaja cuando tiene ganas. Porque como tiene el talento, o sea, dice, ay, me están gritando y dicen que no hago nada, lo hago en una hora. Y les cayó hasta la boca. ¿Sí me explicó? Sí. El disciplinado sabe que no tiene talento. Sabe que no es tan bueno. Sabe que puede, pero no es tan bueno. Entonces disciplina. Y la disciplina gana el talento. Si tienes el talento, no lo desperdicies. Disciplínate. Porque sí es verdad que la disciplina gana el talento. Tarde que temprano, ¿no? Sí, lo ven. Sí, yo sí. Sí, sí. Sí. Entonces ese es como mi consejo también, dos, que podría decir a la gente talentosa. En cualquiera de sus áreas, tienes el talento, disciplínate. Y es todo. No, muchas gracias, Gerardo. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. No es que nada, ya les di un contexto de lo que pensaba y les agradezco mucho el hecho de que estén bombeando todas estas ideas allá afuera de todas las personas, todos los oficios. Sí, y se vienen muchos capítulos más que están buenos para que estén ahí al pendiente. Y pues nada, ese fue un capítulo más. Nos vemos. Bueno, todo eso era. Sí. Mm.